Una profunda emoción, imaginate, pasaron 50 años, medio siglo, y además un evento, además de la presencia de cientos de agrupaciones y compañeros acá, logramos enjuiciarlo al último, que era el hombre este bravo, el oficial de la Marina, que se había escapado y que estaba refugiado en Estados Unidos, protegido por la CIA y la DEA. Se le hizo un juicio civil, se le declaró culpable, y eso va a facilitar para poder generarle la extradición a la Argentina y que cumpla esto de memoria, verdad y justicia. ¿Qué sensaciones personales te corren por el cuerpo a minutos de ingresar nuevamente al penal donde te hubiste detenido? Bueno, si estuvieran nuestros compañeros asesinados y vieran la presencia de los compañeros, de la juventud, de los viejos compañeros que estamos y que sobrevivimos a estas dos dictaduras militares en nuestro país, realmente estarían más que conformes, porque significa que en ese pasado hay un presente y obviamente se forja un nuevo futuro en la Argentina. Si tuvieras a tus compañeros que ya no pueden estar de aquel intento de fuga, ¿qué les podrías estar diciendo en este momento? Bueno, los compañeros los tenemos vivos en el corazón y en nuestra memoria. Ellos lo saben, son eternamente jóvenes, son nuestros héroes, por eso decimos los héroes de Trelew, y lo que podemos decirle es que seguimos cumpliendo con el mandato histórico de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La democracia con todas sus imperfecciones a cuestas sigue siendo el único camino para seguir avanzando y seguir creciendo. Sí, la democracia sí es participativa y sí genera debate político y genera esto que decimos, resuelve los problemas concretos de la realidad concreta de nuestro pueblo, más en la Argentina. Acá tenés un hecho histórico, por ejemplo, tenés 63 olivos plantados en 1946 con una ley del general Perón, que un compañero nuestro que está trabajando sobre el tema de este emprendimiento del aceite de oliva, logró que los presos que están hoy en día en la cárcel puedan trabajar y generar aceite de oliva. Pequeño dato que aparece en esta realidad, por eso quiero rescatar la militancia de cada uno de los compañeros que en sí mismo tiene una parte de la historia de nuestro pueblo.